Música Señores que tal, muy buenos días, que bueno que estén con nosotros, gracias a toda la gente que está a través de Tele Radio América 4512 dependiendo su señal de cable y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven habitualmente por cualquiera de las plataformas digitales, gracias por estar esta mañana aquí. Sí, yo les había dicho que hoy tenemos una conversación y no quiero perder tiempo en otra cosa que no sé aprovecharlo, conversando con Altagracia Salazar, Altagracia buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias Altagracia por aceptar estar aquí esta mañana. Me surgió la idea de invitar a Altagracia a raíz de todo lo que ocurre con el canal que construyen los haitianos, de hecho tenemos unas imágenes de ese canal que están construyendo los haitianos al otro lado de la frontera con todo lo que ha generado el conflicto diplomático, el mercado fronterizo, porque si hay alguien que conoce el territorio ahí de punto a punto es Altagracia. Muchas veces hablamos sin necesariamente conocer del mercado, cómo se da el mercado, hablamos del territorio sin conocerlo, y por eso quise decirle a Altagracia, ven para que nos ayude un poquito a comprender ese territorio. Así que Altagracia quisiera comenzar con estas imágenes, este es el canal. Primero, ¿qué te parece y cómo ves tú, cómo hemos llegado hasta aquí? Este canal que inició hace muchísimo tiempo y que los haitianos decidieron reactivar, las consecuencias que esto ha generado, yo sé que tú eres una persona que analiza todos los días los hechos y que además estás muy atenta a las señales allí donde se originen. Bueno, nada es nuevo ya hace cuantos años. El gobierno de Danilo Medina, la construcción de ese canal ya registró algún nivel de ruido en relación a las relaciones dominico-haitianas. El canal fue paralizado por falta de fondos, sigue paralizado de alguna manera por falta de fondos, porque la verdad es que los haitianos no tienen recursos todavía para su terminación. Están haciendo una colecta, pero un DIC no se construye con una colecta. O sea, si piensas que económicamente ese canal no es viable, por lo menos con lo que ellos tienen. Con la colecta que están haciendo. Con una colecta no se construye un DIC. Tiene que ser una gran colecta. De hecho, los que tienen buena memoria o saben de historia saben que, por ejemplo, República Dominicana hizo una gran colecta nacional para la construcción de la presa de Tavera, pero no fue así que se construyó la presa de Tavera. Y aunque esto no se trata de una obra de infraestructura de ese nivel, un DIC, que implica una serie de obras sobre un río, no es un trabajo de un día, ni se construye con dos pesos. Estamos hablando, con los técnicos que yo he hablado, del millón, dos millones de dólares. Y así que de 50 mil dólares, 25 mil dólares, eso es un aperitivo. Exacto, ni aperitivo. Eso es como una caries en una dentadura dañada. Guau, o sea, y entonces, digamos que si no lo pueden construir, pero además el canal, la parte que está construida hasta ahora es más alta que río. Por eso necesitan el DIC, porque lo que puede elevar el nivel del agua hasta el nivel donde está el canal es construir un DIC. Mientras el DIC no existe, el canal es una obra que no tiene sentido. Podrían, y es un plan B, con determinados niveles de agua, y yo lo consulté con varios teóricos, ni siquiera los técnicos dominicanos. Yo supongo que ya tú entrevistaste a Gilberto Reynoso. No, con él no he conversado. Pues habla con Gilberto, porque él sabe, es él el que más sabe. Y Gilberto te puede decir, y tú puedes buscar la declaración de él, y cuando empezó el esterceo, si no hay manera de llevar agua al canal... No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Porque ellos no tienen manera, entonces, de... Ellos pueden hacerlo. Pero por ahora no. Ellos pueden hacerlo porque pueden hacer exactamente lo que hizo el gobierno dominicano. Poner una bomba. Una bomba. Una bomba. El problema es que hay dos tipos de bombas. Bombas eléctricas, que son las más baratas. O sea, las de uso más barato. Porque tú usas la energía eléctrica que tienes disponible. En el caso de Juana Méndez, creo que no hay energía eléctrica desde diciembre. En ese municipio haitiano, o en esa comuna, que es como llaman en Haití, y en la comuna de Juana Méndez no hay energía eléctrica desde finales del año pasado. O sea, ya queda descartada la bomba eléctrica. Y la segunda posibilidad es una bomba diésel, que es una operación costosísima, que yo creo que ni el gobierno dominicano la aguanta. O sea, que realmente... Otro tema es el agua. ¿Qué tanta agua hay ahí? El masacre tiene un periodo de estío que va a empezar ahora y que va a dejar el río con un mínimo de agua hasta marzo o abril. La mayor parte del tiempo está seco. Por eso se pasa a pie. Se pasa a pie. Mira, el tema de la bomba nuestra, que es de la vigía, yo tengo un video que se llama así mismo, de MSN, que se llama La Vigía, donde unos campesinos, que son los que están en la parte baja del canal... Que son por lo que se echó todo este pleito. Porque debo decirte una cosa. Que esos campesinos aguas abajo de ahí son la gente más afortunada de la República Dominicana. Y ellos deben sentirse bien. ¿Por qué? Y todos deben estar contentos. Porque la cantidad de empresas que han cerrado sus puertas, importante empresas, como la empresa que produce textiles, como James, como el Molino de Hilos de Santiago, como el gran centro que es Caracol del lado haitiano, y sus suministradores dominicanos tienen dos meses casi sin operar para defender a esos productores. Entonces yo creo que ellos no deberían protestar, Edi. Están protestando. No deben. Son unos malagradecidos. Están protestando. Vamos a ver, Teresa, te muestro lo que decían los campesinos aguas abajo. Vamos a verlo. Nos subimos con la vigía. Mi nombre es Huáscar Sigoyen, presidente de la Asociación de Productores de Arroz Privado, Sagrado Corazón de Jesús de Dajabón, y miembro de la directiva de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Fenarrós. Repita el nombre suyo. Huáscar Sigoyen. ¿Cuál es la situación que ustedes afectan con productores? La situación que nosotros nos afectan como productores es el hecho de que, luego de la construcción del canal que están llevando a cabo los haitianos, están corriendo el riesgo de perderse miles y miles de tareas de tierra, que son de estos productores que están aquí, los cuales pronto no tendrán con qué llevar el sustento a su familia, ya que no van a tener el líquido necesario para poder irrigar su cultivo. Además de todo eso, esto se agrava porque se ha presentado algo como una solución, lo cual nos llena el vacío que nosotros tenemos. Y es el hecho de que con un metro cúbico de agua, como ha dicho el director del INDRI, que lo garantiza con el suministro de tres bombas, no es suficiente para las 23.000 tareas que se cultivan en esa parte del riego de aquí de Dajabón. ¿Y cuál es la solución? La solución que nosotros queremos son soluciones que sean reales, no soluciones las cuales las presentan en los medios y hacen una foto de un trabajo, de un picazo y simple y llanamente se queda ahí en un picazo. ¿Pero da una idea? Una idea pudiera ser la construcción de la presa, de la presa Don Miguel, pero que se inicie, que se inicie, porque solamente se habla en los medios de la presa Don Miguel, la presa Don Miguel, la presa Don Miguel, pero no se ha iniciado a hacer nada en ese sentido. Ahora rápidamente, ¿cuál sería una solución que tú le veas? Ahora mismo una de las soluciones pudiera ser el pozo tubulario a cada finca, esa pudiera ser un paliativo que pudiéramos nosotros tener, pero son cosas que las queremos, pero ya, porque es que ya el inicio de la etapa, de la próxima cosecha, ya lo tenemos encima, que es el mes que viene. ¿El pozo tubulario que le den la facilidad? Que le den la facilidad. Pero el agua de este canal de la vigía que se rehabilitó no está llegando a las parcelas. El agua de este canal, aparte de que no está llegando, porque hay algo que hay que entender, y ustedes como periodistas ya aquí son testigos, esa bomba se prende solo cuando vienen las autoridades. Supuestamente esa bomba tiran 15.000 minutos por galones. 15.000 galones por minuto, sí. Eso no es suficiente, porque eso equivale aproximadamente a un metro cúbico. Y en época, en la zafra pasada, el río... Parte del folclor político dominicano y del folclor de las estrategias de comunicación... Por favor, yo le estaba alertando hace ratito a Altagracia para que no te asustaran. Le dije, señores, tengan en cuenta el tema del sonido para que no te devuelvan con el sonido, porque siempre me pasa. Y miren que lo dije cinco veces. Entonces, Altagracia, disculpa. No, eso pasa en las mejores familias. Vera, vamos contigo entonces, Altagracia. Mira, eso es propio de la República Dominicana. De hecho, el mismo presidente de la República dijo que el canal La Vigía no es la solución, sino una solución parcial, que es más parcial si, como dicen los productores, nada más prender la bomba cuando van los periodistas o los funcionarios. Mantener, van a mantener tres bombas de esa naturaleza. No se puede. No, se puede. Pero cuesta demasiado. Tú tienes que tener un río de dinero. O sea, es más cara la sal que el chivo. Ahí. No podría ser la más cara la sal que el chivo si fuera la solución. Pero no lo es. Pero ellos están diciendo que no lo es. Ahora, ellos también están diciendo algo que yo supongo que la gente entiende. Si ellos están pasando eso ahora, el problema de ellos no es el canal, el problema de ellos es la cantidad de agua que lleva el río. Que es un problema que ha planteado Carvajal diciendo que el problema de nosotros es la cantidad de agua que se produce. Es la cantidad de agua y el tipo de agua que se produce agua abajo y el tipo de tecnología que usan los productores de arroz. En República Dominicana, y eso es un dato técnico que tú lo puedes refrendar con cualquier agrónomo, se usa una lámina de agua para cultivar el arroz mucho más alta. Y se usa una lámina de agua mucho más alta. Lámina de agua, el que no sabe lo que es el cultivo de arroz, es la cantidad de agua por inundación que tiene una franja. Que el arroz se está nadando. Nadando. Entonces, esa lámina en China es... Bajitita. Una cosita, pero aquí, porque hay mucha agua y porque es más barato para el productor la inundación, entonces se usan esas grandes láminas de agua que le economizan uno cuarto a los productores. Altagracia, tú conoces esta zona y conoces el río. ¿Cuál es la situación del río? Mira... Y también de esas laderas de campesinos, tú los has visto trabajando. Yo conozco bastante bien la zona. Creo que la salida, si el gobierno dominicano fuera a hacer una salida, son dos cosas. Una es la construcción de la presa, que es una presa cuyo servicio, no sé si legalmente debería compartir entonces con Haití, porque el río es limítrofe, en una parte importante. Lo otro es que, como ya se ha planteado en gran parte de la línea noroeste, no solo ahí, debe de haber una sustitución de los cultivos para algunos que ameriten una cantidad de agua mucho menor. Eso he visto que han sugerido algunos, pero digamos, ¿esta discusión, tú la notas, más técnica que política o más política que técnica? Aquí se convirtió en política y la convirtió en política el presidente de la República el día que anunció el cierre de la frontera. Esta semana yo vi el artículo que escribió el director asociado de Diario Libre, que no tengo el privilegio de conocer, el señor Benjamín Morales. Y él hace un análisis bastante crítico desde el punto de vista político de lo que ha pasado. Y es que las autoridades dominicanas, yo creo que el presidente de la República, tratando de sacar provecho político de la situación, y lo logró políticamente, Luis Abinader fue exitoso. En tanto, la última encuesta dice que sus dos adversarios juntos tienen un 40%. Él le quitó el discurso ultranacionalista a Abel y a Lionel, no tienen otra cosa de qué hablar. Abel no hablaba de otra cosa. Ya. Ya está muerto en la película, porque ahora Abinader es más ultra que él. Muerto en la película. Muerto en la película. Con un 12%. A esta altura del juego, ahí no hay nada que buscar. Entonces, en términos políticos, ya Abinader sacó el capital que iba a sacar ahora. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el gobierno dominicano fue a la OEA, al revés. Toma decisiones de carácter limítrofe, que tiene todo el derecho, lo que hizo el presidente de la República, ya tenía todo el derecho del mundo y la posibilidad de hacerlo. Pero si tú tomaste una decisión en función de tu idea del Estado soberano, ¿cómo es que un mes después tú vas a buscar mediación? Es como que usted tenga un problema con un vecino, entonces tengo un problema con el vecino y me voy corriendo a la fiscalía. Y después voy a la Junta de Vecinos para que medien. Para que medien. Primero hablo con la Junta de Vecinos. No, no, tú van de... No, eso no fue lo que pasó. No fue primero donde la Junta de Vecinos el presidente. No, 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 eso es para mostrar... El gobierno dominicano anunció, y el análisis que hace el director de Diario Libre, hizo un anuncio de cierre de frontera, de paralización del comercio, frontera marítima, aérea y terrestre. Es total. Es un cierre total que debería ser la última de la medida que se tomara y fue la primera que él tomó. Entonces, si esa era la última y él la tomó delante, vamos como... En reversa. En reversa. Marino diría que como el cangrejo. Hacia atrás. Porque esa fue... Ya después que tú cierras... Después que tú cierras, ya. No te queda más nada. Y es interesante. Yo digo que a mí el pensamiento ultranacionalista me venció hace tres semanas. Yo hice una campaña tan intensa de... No se necesita... Los mercados fronterizos no son... Que ya déjenlo cerrado. Ya no abran. No te parece que... No, hombre, dejen eso así. Vamos a hablar de los mercados fronterizos cuando regresemos contigo. La implicación que tiene esto... Tú conoces los mercados fronterizos. De hecho, hay estudios que estamos sugiriendo del Banco Central de la República Dominicana. Está colgado en la página del Banco Central, pero hay gente que no los quiere leer. No, se habla de... Esa es otra cosa que podemos hablar contigo, Altagracia. Tú siempre busca datos, el hablar de oídas. Que parece ser el criterio que prevalece, el hablar de oídas. Vamos a ir a la pausa. Regresamos de una vez con Altagracia Salazar conversando sobre este tema. Incluso sobre la forma de ejercer el periodismo con datos frente a circunstancias como la que vivimos. Altagracia Salazar